¿Qué es lo que gente? ¿Todo bien? Ok, miren, estamos aquí un nuevo video por el canal, chamo, tenía como burde tiempo si subí videos, no sé cuántos, pero tampoco te voy a decir, ajá, bueno, en fin. Y aquí con estos locos, mamacos, vamos a hacer unos retos, burde mamagüevo, mamá, es que lo que, hay unos retos, ¿verdad? Bueno, los retos, los retos que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Es pintarnos el pelo, ¿verdad? Que aquí tenemos el descolorante. También vamos a comer un ajil picante, marico, que esta vaina, está burde recho, pero quédate la boca a tu, cabrón. Este, nos vamos a comer un huevo crudo. Y no sé, después tiene que hacer petróleo, ¿qué es petróleo? Pues eso lo vamos a explicar cuando está haciendo el reto, así que bueno, vamos a comenzar con el reto. Bueno, para elegir los retos, ¿verdad? Que están aquí, espérate que quita aquí la postura porque uno no puede decir otras palabras porque es huevona, es prohibido, ajá. En fin, aquí, ¿verdad? Parece que se va a librar una sola persona, así que, damá, es que lo que, quién es el que se libra, quién es el que no, quién es el que no hace el reto, parece que lo que. Bueno, ajá, voy a explicar lo de los retos. ¡Ale, ve! ¡Fu-man-chu! ¡Ja, ja! ¡Está guay! ¡Dío, no salimos! ¡Casa! ¡Venga de boca! ¡Dío, es que salga! ¡Es que salga así! ¡Qué ridículo! Los que tengan menos, salen, y los que tengan más, juegan, estúpidos. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Sí! ¡Fu-man-chu! ¡Puu-man-chu! ¡Quieramos! ¡Pero tiras entre ustedes de dos! ¡Tira, pero tiras! ¡Uno, trira! ¡Uno, trira! para que le toco tomas el agua de zapato el amor de podrillo que para que se vea un lequefra es para esa vaina que vamos a ver es solo que tiene un chiste agua de zapato 1,2,3,5 1,2,3,5 no pero en el mismo zapato no en el mismo zapato eso tiene una uña fondo 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 no se vale no se vale no se vale ya pillaron que el pan aquí presente que se sintió ay que se sintió no 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 respira mano no respira no respira fu manchu marujibito con todas que le toca petróleo escribalo petróleo petróleo al alfabeta bueno gente ya llegamos a lo ultimo que es un solo reto verdad y bueno es que lo que es el reto no se sabe cual es el del ajo queee que a uno tira uno trecha que a uno tira uno trecha nooo 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 que se come el ajo dos cabezas de ajo cabezas de la cabeza todo todo marico no no yo que gente aqui estamos con el reto de kenny mira aqui esta con el huevito murde que frau traga ese petróleo pero esta ve que ahorita que hay petróleo dale ve nadie vas a elegir a solo veinticinco vueltas veinticinco si sale corriendo antes te tiro la chancleta jaja no 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 ¡SUSCRIBETE!